Pues, les decía, buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Me da mucho gusto también ver a amigos y amigas por aquí conectados. Qué bueno que se suman a la conversación. Pues, sí, lo que nos decía hace ratito Saúl, hay que tener los micrófonos apagados y cualquier comentario, duda, pregunta, y los escriben en el chat al final de la sesión. Entonces, bueno, vamos a comenzar, ¿no? Para también hacer un uso eficiente de nuestros tiempos y no tenerlos aquí pegados mucho tiempo. Igual, gracias a Infotecarios y a Saúl por el chance de compartir esto con ustedes. Siempre es gusto, sobre todo, compartir, ¿no? Y es tener ese espíritu bibliotecario de compartir y ser generosos unos con los otros. Para comenzar, me gustaría que todos ustedes, sobre todo si trabajan en bibliotecas, si no trabajan en bibliotecas y, no sé, nos visitan de museos, editoriales, alguna otra cosa que les gustaría colaborar con bibliotecas, pues, pensar en tres cosas que tu iniciativa, tu negocio, hace para mejorar la vida de las personas y, concretamente, en bibliotecas, pues, qué hace hasta ahorita tu biblioteca para aportar en este sentido. Pues, ustedes piensen, las vamos a utilizar un poquito más adelante. Como saben, o como sabemos, las bibliotecas tienen posibilidades infinitas, pero sus recursos siempre son limitados. Entonces, ¿cómo hacemos para que nuestra labor se vea, pues, que reluzca, que se aprecie, que se vea como importante, que sea relevante para nuestra comunidad, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues, pienso yo que es mostrar que tenemos una infraestructura disponible, ¿no? En nuestra infraestructura, en nuestro edificio, en nuestro salón, ¿no? También consideremos que son, las bibliotecas son de tamaños muy diversos. Pero es una infraestructura que debería estar disponible o, en muchos casos, está disponible y donde se entrecruza la información con lo social, ¿no? O sea, toda la parte como los libros, los soportes, los documentos, las películas, cualquier cosa que componga la colección de tu biblioteca, se entrecruza con el uso social que se da esto, ¿no? O sea, que la gente vaya a leer ahí, que se produzcan contenidos, que se generen aprendizajes, ¿no? Que surjan nuevos productos incluso de este entrecruzamiento es un poco el propósito de esta infraestructura, ¿no? Sobre todo, es un espacio donde se puede hacer un uso eficiente de los recursos, ¿no? Pensando especialmente en las bibliotecas públicas, ¿no? Que siempre tienen un presupuesto, pues, bastante reducido. ¿Cómo haces, cómo aprovechas bien esos recursos, ¿no? Las personas que tienes, las colaboraciones, todo lo que puedes hacer en este espacio. Y, sobre todo, pues, las bibliotecas a veces trabajamos con una idea del presupuesto cero, ¿no? Es decir, que no hay como una inversión adicional para lo que podemos hacer y general. Esto le puse un asterisco porque no hay que ignorar que, bueno, hay mucho dinero puesto antes, ¿no? En los sueldos, en el mantenimiento del inmueble, en el recurso que ya se había asignado a esta institución, ¿no? Hablamos de un presupuesto cero porque no hay una inversión adicional, pero ya hay un dinero invertido de antes, ¿no? Ahora bien, cuando planteé este webinar, ¿no? Quería, sobre todo, abordar el concepto de neutralidad, ¿no? Muchas veces, pues, se dice, ¿no? Las bibliotecas son neutrales, son espacios que no toman bandos, ¿no? Sin embargo, esto es un mito, ¿no? Ahí yo creo que los últimos 15 años se ha discutido y enfatizado muchísimo sobre la supuesta neutralidad de las bibliotecas. De hecho, hay un artículo, ahora no me acuerdo de la fuente, pero dice así como, las bibliotecas son neutrales cuando no las están utilizando, ¿no? Si hay un uso, si hay un programa, si hay una, hay algo pasando en la biblioteca, entonces no puede mantenerse neutral, ¿no? Y no es neutral porque elige sus recursos, ¿no? Elige cómo va a integrar su colección, elige qué personal va a contratar, qué colecciones se van a desarrollar, qué programas se van a implementar, con qué instituciones va a colaborar. Está eligiendo todo el tiempo, ¿no? Y tomar decisiones no te deja ser neutral. Y además, ¿por qué quieres ser neutral, no? Si las bibliotecas fueran neutrales, pues, estarían cediendo a los intereses hegemónicos, ¿no? A ciertos discursos y a ciertas actitudes que ya están anquilosadas en la cultura. Entonces, pues, no. Las bibliotecas no pueden ser neutrales, ¿no? Sobre todo porque están contextualizadas, están ancladas a una comunidad, o deberían estarlo si es que no se ha hecho ese trabajo de conectar con tu público y tu audiencia. Y algo que decía muchas veces Daniel Golding cuando estábamos trabajando en Lavas con Celos, ¿no? Hay que reconocer la diversidad como un valor genuino, ¿no? Si estás diciendo que tu biblioteca trabaja por la diversidad y tiene un montón de materiales y se destaca por ser, por articular y por poder dialogar con todas estas, no estás siendo neutral, ¿no? Estás como siendo, este, estás tomando un partido, estás decidiendo, estás, digamos, muchas veces legitimando un discurso, ¿no? O una serie de prácticas. Ahora bien, uno de los problemas, ¿no? Para la neutralidad en las bibliotecas también tiene que ver con la libertad de expresión, ¿no? Y muchas veces en pos de la libertad de expresión, pues, se aceptan ciertos discursos o prácticas que son, pues, tóxicas, son negativas, son hirientes, son, este, generan más conflictos y ahí también hay que tomar decisiones, ¿no? No por la libertad de expresión vas a dar espacio a cualquier este tipo de discurso, ¿no? Y en ese sentido también es que decimos que las bibliotecas no son neutrales. Tomar en cuenta este concepto para el desarrollo o para las colaboraciones en las bibliotecas es súper importante porque es lo que nos va a poder permitir generar las alianzas que queremos para nuestra biblioteca, ¿no? Este, y que no tiene que ver con qué me conviene, ¿no? Ni tiene que ver con, este, una ganancia, ¿no? Sino que no que te conviene a ti como director, como coordinador, como, este, no sé, personal bibliotecario, sino que le conviene a la comunidad. Tú estás pensando en tu comunidad, estás pensando en tu contexto, en qué cosas le quieres ofrecer a aquellos que te rodean a esas personas que están haciendo uso de tu biblioteca, ¿no? Entonces, para poder colaborar, ¿no? Y para poder hacer que esta biblioteca sea una plataforma realmente, hay que identificar alianzas, ¿no? ¿Con quiénes puedo yo? ¿A quiénes me puedo acercar o quiénes se pueden acercar a mí? ¿No? Muchas veces el trabajo que se hace es, sobre todo, cuando empezamos una gestión en una cierta biblioteca, pues, es empezar a tocar puertas, ¿no? Decir, oye, este, pues, yo soy la biblioteca fulanita ubicada en tal lugar y me gustaría colaborar contigo, ¿no? Como hacer ese tipo de presentaciones, acercarnos a nuestro, a nuestra alianzas potenciales, ¿no? A las instituciones, a las organizaciones, a las empresas con las que podríamos empezar a colaborar. Ese es uno de los caminos. Otro de los caminos es que tu biblioteca esté tan bien posicionada y esté tan reconocida por la comunidad, ¿no? En tu país, que tenga cierto alcance, cierta relevancia, que tú quieras colaborar con la biblioteca, ¿no? Entonces, tú te acercas, ¿no? Como, no sé, editorial, museos, ONGs, ACS, etcétera, que tú dices, ah, bueno, yo veo en esta biblioteca un aliado potencial y me acerco a ella, ¿no? Entonces, poder, tanto de un lado como del otro, identificar esas alianzas nos va a poder permitir empezar a tejer una red de colaboraciones, ¿no? Negociar condiciones, ¿no? Siempre lo mejor es poner como sobre la mesa qué se puede y qué no se puede, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una biblioteca pública, pues, muchas veces, este, pues, no se puede vender dentro de las instalaciones, ¿no? Entonces, hay que advertir, ¿sabes qué? No hay venta al público, ¿no? O decir, se puede hacer la venta, pero tiene que estar mediada por otra institución. A veces solamente puedes dar los informes, ¿no? O sea, bueno, quieres, tu objetivo es vender, pues, solamente se puede dar como ciertos informes, ¿no? Lo pienso sobre todo en el plano, por ejemplo, de las presentaciones editoriales, ¿no? Obviamente una editorial quiere vender sus libros, ¿no? Entonces, ¿qué condiciones tengo yo que advertir para poder lograr el objetivo de la editorial, ¿no? Y siempre tenerlo por escrito, ¿no? Porque si no queda, lo hablamos y nos emocionamos y empezamos como a crear un montón de posibilidades y después, este, pues, fuimos omisos en el registro, en como revisar los acuerdos y surgen los problemas, ¿no? Entonces, eso definitivamente no queremos que pase si estamos buscando hacer una colaboración, ¿no? Y, bueno, sobre todo, programar agendas, ¿no? Mirar en qué tiempos contamos, qué cosas tenemos planeadas y cuál es el mejor momento para que surjan las cosas que queremos hacer, ¿no? Ahora bien, una cosa que es súper importante para poder funcionar como plataforma también es estar atentos, ¿no? Estar atentos a lo que está pasando en nuestro entorno, ¿no? Y poder mirar iniciativas interesantes, ¿no? Que a lo mejor tú como biblioteca dices, oye, eso que está pasando afuera me interesa y lo voy a traer para acá, ¿no? O incluso cómo llevo la biblioteca de aquí adentro hacia afuera, ¿no? Como si la biblioteca no va a estar a mi plataforma, mis recursos, ¿cómo lo hago para llevarlo hacia afuera? Digo, esa es como otra parte y eso no lo estamos considerando tanto en este webinar, sino más bien cómo lo traigo hacia mi espacio para exponerlo, ¿no? Como para que mi biblioteca, uno, se eleve como un espacio importante, un referente de la comunidad, un referente de la ciudad, de la delegación, del barrio, de lo que sea, incluso del país, ¿no? Si pensamos en la biblioteca más emblemática de Estados Unidos, pues, es fácil, ¿no? Es la Biblioteca Pública de Nueva York, que este año festeja 150 años, ¿no? Creo de existencia, ¿no? De estar ahí, de estar presente, de estar ofertando, de ser como una institución sólida y confiable. Bueno, ¿cómo ha logrado eso, no? Es una, es un, para mí es un, una biblioteca ejemplar, ¿no? En el sistema tanto de creatividad, de posicionamiento, de alianzas, de los servicios que ofrecen, ¿no? Es, es súper importante. Entonces, es una biblioteca que si ustedes la han visitado, pues, es, el edificio principal es, es muy, es muy precioso eso, pero es realmente es chico, ¿no? Y cómo hacen tantas cosas y cómo generan tantas iniciativas, bueno, porque está súper bien distribuida con otras sucursales en, en la ciudad, ¿no? Y sus alianzas y sus colaboraciones son verdaderamente espectaculares, ¿no? Entonces, les decía, ¿no? Como están muy atentos a lo que está pasando, ¿no? O sea, sí es como enterarse, ¿no? Enterarse un poco del mundo, de lo que nos están ofreciendo, de lo que surge en nuestro, en nuestro contexto. Y, sobre todo, queremos colaborar y queremos ser una plataforma porque nos interesa ser parte de algo, ¿no? Las, las personas, digamos, si pudiéramos definir al ser humano, ¿no? Como decimos que es un ser humano racional, este, que ha evolucionado tal, también somos seres que nos relacionamos, ¿no? Somos seres relacionales, somos seres que estamos dialogando constantemente. Entonces, queremos ser parte de algo, ¿no? A pesar de los, incluso los ermitaños y los, este, las personas interpretadas somos parte de algo, ¿no? Quizá no participamos muy activamente, pero estamos siendo parte, estamos contando en esa, en esa masa, ¿no? Nos queremos ser una plataforma porque nos interesa que la gente sea parte de nuestra biblioteca, de nuestra comunidad, de nuestra identidad, de lo que nos aglutina como grupo, ¿no? Entonces, digamos, un poco de este, de este webinar para explicar la biblioteca como plataforma tiene que ver con la experiencia que tuve como parte del equipo que, este, dirigía Daniel Goldin en la Biblioteca de las Concelos de 2013 a 2018. Yo entré a la biblioteca en 2014, este, como asistente de servicios educativos y a partir de 2016 pude tomar como la, la coordinación del área para empezar a hacer un montón de cosas. Entonces, algo de lo que les voy a contar tiene que ver con esa, esa gestión, ¿no? Y específicamente lo que yo hacía desde servicios educativos en colaboración con mis demás compañeros de la biblioteca, ¿no? Pero lo que, digamos, se proponía desde ese espacio, pues, había que ser conscientes con qué contaban, ¿no? Era, era, obviamente son condiciones que no se comparten en muchas bibliotecas de México. A lo mejor hay bibliotecas, este, en el extranjero que, que se parezcan un poquito, ¿no? Pero que sobre todo se puede adaptar, ¿no? O sea, como hacer este ejercicio de, a ver, ¿qué tengo yo para ofrecer? ¿Qué les puedo ofrecer a las, a las instituciones, a las organizaciones con las que quiero colaborar? Esto, ¿no? Entonces, ¿yo qué tenía? Tenía un edificio de 250 metros de largo, con 7 niveles de alto. Tenía 26,000 metros cuadrados de jardines y para, a partir del 2016, tenía 12 aulas de trabajo, ¿no? Este, pues, en el proyecto original, la biblioteca solamente tenía realmente 3 aulas de trabajo porque los demás espacios se fueron adaptando para distintos usos. Entonces, se fue reduciendo a 2 cuando en 2015 se abre la sala de lengua de señas mexicana. Y, entonces, no era suficiente para la cantidad de cosas que queríamos que pasaran en la biblioteca. Entonces, en el piso 7, ¿no? Que estuvo cerrado más o menos, pues, ¿qué fue? 2009, más o menos, ¿no? Que reabrió. Ahorita no me acuerdo ya porque ya pasó un rato, ¿no? Pero digamos que el piso 7 de la Biblioteca de los Concelos se terminó reparar en 2014 y el equipo que administraba el espacio entonces estuvo 2 años pensando qué pasaría con esa biblioteca hasta que justo mañana se cumplen 4 años de haber inaugurado el piso 7 de la Vasconcelos. Me salió un recuerdo de aquel domingo 15 de mayo que pasamos todo el día y haciendo los ajustes últimos. Pues, con el trabajo de Ramón, de Katia, de Adrián, de Daniel, se pensó un poco qué iba a pasar en este nuevo piso, ¿no? Y, pues, fue que se diseñaron 15 colecciones temáticas y se abrieron 12 aulas de trabajo. Y, bueno, ¿ahora qué hago con 12 aulas de trabajo, no? Fueron 12 aulas que multiplicaron por 7 las posibilidades de trabajo en la biblioteca y yo creo que no lo logré llegar al 100%, ¿no? De su capacidad y de su uso, pero, bueno, algo intentamos, ¿no? Entonces, eso era lo que yo tenía. Una de las cosas que nos posicionó mucho como esta biblioteca plataforma, ¿no? Pasó con estos libros, ¿no? Que, pues, más allá de la discusión que hubo en su momento, se convirtió en un libro del deseo, ¿no? Era un libro que las 50 sombras de Grey era un libro que de alguna manera, pues, llamaba la atención de los lectores, ¿no? Había generado como cierta expectativa y cierta inquietud que en la biblioteca se empezó a buscar, ¿no? A ver si estaba disponible para llevarlo en préstamo, ¿no? Entonces, había, ahora no recuerdo la cifra, ¿no? Pero era una búsqueda muy insistente en el catálogo de la Vasconcelos sobre este título. No lo teníamos. Daniel expuso el caso a la editorial encargada de la distribución en México y le dije, oye, pues, es que se está buscando con esta insistencia este libro y no lo tenemos. ¿Por qué no nos donas? Pues, sí, nos donaron ejemplares, ¿no? Y nos donaron bastantes de los tres títulos. Fueron 20 ejemplares de cada uno. Pero, bueno, ¿nosotros qué teníamos que ofrecerle a esa editorial, no? Decirle, bueno, estos son los datos de que hay una necesidad, ¿no? Está como esta situación pasando solamente en el buscador. Creemos que es importante tener los libros en la biblioteca y en esta biblioteca tenemos estas características, ¿no? Tenemos, estábamos ya como posicionándonos en las redes sociales, ¿no? Estábamos como despertando un poco el uso y el aprovechamiento de los recursos. Entonces, pues, para la editorial fue pertinente hacer una donación vasta de ejemplares para que los pudiéramos poner a oferta a disposición de los usuarios. Sin embargo, pues, algo pasó que fue una baja circulación en préstamos, aunque ya teníamos el libro y hicimos el, me acuerdo que en el Facebook se avisó que ya estaba el libro disponible y tal, pues, no realmente hubo como el uso que esperábamos, ¿no? No circuló el libro como si estaba pensando que pasaría. Pero eso no, digo, eso ya fue como una cosa más de la decisión de los lectores. Nosotros, como biblioteca, reaccionamos y respondimos a esa necesidad, ¿no? Entonces, pero había alguna conveniencia para el editorial, ¿no? Que nos eligiera y que nos dijera, sí, vale, te paso los libros, ¿no? Aunque en el, pues, en los hechos no les dio pena, yo creo, este, que saliera, ¿no? Porque siempre que hay como estas sagas y estas publicaciones como de bestsellers, pues, al final los lectores se sienten juzgados, ¿no? Y cuando, pues, si estamos formando lectores, deberíamos también formando o practicando la libertad, ¿no? En este paso de la biblioteca como plataforma, pues, podemos responder a inquietudes, ¿no? Este, aquí yo puse un ejemplo, pues, a lo mejor un poco, este, ridículo, ¿no? Pero hay gente que no entiende qué es el anime, ¿no? O sea, que le parece como extraño porque hay caricaturitas, este, japonesas, ¿no? Que se hablan en otro idioma y que es mucho trabajo subtitular y distribuir. ¿Por qué causa tanta sensación, no? Y, este, ahí nos acercamos en, con Anime Latam, con quienes se había colaborado en los eventos del Día del Niño, pues, después surgió la oportunidad de tener todo un programa de cultura japonesa en la biblioteca y, pues, hacíamos como estos foros, pues, sí, como muy, este, apropiándose un poco de la cultura popular, ¿no? En, en, en este formato de, de los programas de testimonios, ¿no? Este, de, de controversia, ¿no? Entonces, un poco para llamar la atención, le poníamos, ay, a mi hijo le gusta el anime, ¿qué hago, no? Y, efectivamente, acudieron muchos padres de familia que no entendían que era la onda de la cultura otaku, ¿no? Ni de la cultura japonesa, ni de la fascinación que todo eso generaba. Y fueron ahí un poco a enterarse que, que, que el anime no era como, este, ni satánico, ni peligroso y que solamente era una forma de, de disfrutar la cultura, ¿no? Como esas inquietudes, pues, muchísimas otras, ¿no? Cuestiones de sexualidad, cuestiones, este, de, de formación de lectores, ¿no? Cosas que, que, que realmente están inquietando a tu audiencia y cuando te das cuenta y percibes un poco cómo se está moviendo la conversación en esos temas, como biblioteca puedes responder a ella, ¿no? También a la atención de problemáticas, ojo, como bibliotecas, pues, muy poco podemos hacer para resolver los grandes problemas que aquejan a nuestra, a nuestra ciudad, ¿no? A nuestra sociedad, sobre todo. Sin embargo, podemos empezar a conversarlas, ¿no? Porque, ¿en qué otro espacio puedes hablar de las cosas, ¿no? O sea, te puedes, claro que te puedes ir a tomar un café, puedes hacer una presentación en una librería, puedes, este, no sé, hacer los webinars, hacer cosas en línea, pero cuando estamos más concentrados en la presencia y en la convivencia y en el contacto y la conversación cara a cara, la biblioteca puede ser un espacio, o más bien, yo incluso diría, debe ser un espacio para plantear esas problemáticas y escucharnos, ¿no? Y sobre todo porque de ahí pueden surgir otras posibilidades para desarrollar en la biblioteca, ¿no? Varios años estuvimos haciendo la, participando en la semana internacional contra el acoso callejero, ¿no? Que promueve una asociación en Estados Unidos. Entonces, en una semana de abril se juntaba, se convocaba a que todas las iniciativas y las acciones pertinentes se sumaran e hicieran como ruido sobre esto. Y, bueno, alguna de las cosas que hice fue, este, por ejemplo, esta charla, ¿no? Que se llamaba Reclamar la noche, mujeres ocupando el espacio público, ¿no? Para conversar con un colectivo, una colectiva llamada Morras, que estaba haciendo como mucho trabajo sobre conciencia del acoso callejero. Nos juntamos un día en un salón del piso 7 para conversar, ¿no? Y ellas expusieron un poco el caso y entre todas conversamos, este, pues, qué nos abejaba, qué nos causaba inquietud, etcétera, ¿no? En esa misma semana tuvimos las presentaciones finales de algunos talleres que justamente abordaban cuestiones del acoso callejero, ¿no? Entonces, no resolvimos nada, pero sí fuimos un espacio, ¿no? No hemos logrado cambiar como biblioteca, no logramos cambiar el enorme problema que es el acoso callejero, pero sí lograr concentrar este foros y pequeñas acciones que nos pudieran hacer más conscientes, ¿no? En esta misma noción tuvimos la presentación del tendedero de este, ay, se me fue el nombre del artista, de Mónica Mayer, que, bueno, ella lleva desde el 78, me parece, haciendo los tendederos para la denuncia del acoso callejero y es una cosa que no se resuelve, entonces, mucho menos va a ser posible que la biblioteca lo haga, pero sí empezar a hacer conciencia, ¿no? Y empezar a presentar, a ver, estos son los problemas que aquejan a mi comunidad, yo los estoy escuchando, ¿qué puedo hacer para atenderlos, no? ¿Cómo puedo un poco resolver, cómo puedo agenciar, no? Darles, dotar de agencia y reconocer las agencias de los, de las sociedades, de la sociedad para que se resuelvan, ¿no? Entonces, tener como estos foros de escucha, estos foros de conversación, talleres, iniciativas, toda, toda cosa que pueda ayudarnos a visualizar un problema y a lo mejor transferirlo a las iniciativas, a las instancias correspondientes, ¿no? Una de mis acciones favoritas, ¿no? De lo que pasó en la Biblioteca de Vasconcelos fue el tejetón. Y esto fue muy particular, ¿no? Porque yo me enteré de la iniciativa, ¿no? Que hace el colectivo, la colectiva Tejiendo Otro Mundo, que es un grupo de mujeres que ya se juntaba en el espacio público para hacer los tejetones. Los tejetones consistían en tejer cuadritos para formar cobijas que eventualmente se donarían a personas en situación de calle, ¿no? El lema de la iniciativa era o es tu cuadrito abriga y era como solamente una pequeña contribución de hacer un cuadrito tejido a ganchillo o con agujas. Se traducía en esta colección de mantas que tenemos aquí, ¿no? Esto fue del cierre, si no me equivoco, de 2016, en el que, pues, juntamos todas las cobijas que se tejieron durante la jornada, ¿no? Entonces, ahí se hizo la presentación y con la participación de hombres y mujeres decididos a contribuir, ¿no? La biblioteca hizo visible un problema, ¿no? Que era el problema de las personas en situación de calle que están sin abrigo durante las épocas de invierno. Por suerte en México no tenemos inviernos tan crudos. Visibilizamos un problema, tratamos de resolverlo, ¿no? Bueno, no podemos cambiar la política pública sobre el derecho a la vivienda, pero sí podemos responder, ¿no? Abrigando a estas personas, generando ciertos espacios para ellas, ¿no? Y sobre todo sentarnos a convivir como personas, como hombres, como mujeres. Una inquietud que compartíamos nos permitía congregarnos y actuar para resolverla, ¿no? En ese, para este caso yo, pues, lo que hice fue escribirles, ¿no? Buscarlas a ellas y decirles, oye, pues, es que tengo esta bibliotecota, ¿no? Vente a tejer aquí, ¿no? Te pongo las sillas, te pongo los petates, te pongo el espacio para que se vengan a tejer en este espacio público, ¿no? Que resolvía sobre todo, pues, si ellas se juntaban en los parques si llovía, pues, había que terminar la actividad, ¿no? Cuando llovía en la biblioteca, si estábamos afuera, nos podíamos mover adentro. Entonces, era, pues, inusual, ¿no? Porque la gente decía, pues, ¿cómo ir a tejer a la biblioteca? Y ya después se convirtió en una oferta permanente de la biblioteca, ¿no? O sea, tener las clases de tejido, ¿no? Para que la gente que quisiera aprender o la gente que ya sabía, pues, tener ese recurso ahí a la mano para encontrarse sobre todo con otras personas, ¿no? Pensemos que la biblioteca también es un espacio de convivencia y de encuentro. Entonces, eso es uno de los, de las posibilidades, ¿no? Como plataforma, pues, colaboramos con un montón de instituciones, ¿no? Instituciones públicas, instituciones privadas, organizaciones civiles, proyectos específicos, ¿no? Pensemos un poco, por ejemplo, en el Inegi, ¿no? El Inegi daba los talleres para aprender a usar sus, las estadísticas que tiene, que al final de cuentas, información pública, ¿no? Los ofertamos durante algún tiempo. Tengo entendido que la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco también los ofrece. Y es una cosa que podría pasar muy fácilmente en cualquier biblioteca pública mexicana, ¿no? O sea, contactar con tu oficina local del Inegi y decir, oye, yo sé que tienes estos talleres. Entonces, que no se queden ahí trasnochados y arrumbados, vente a la biblioteca a ofertarlos, ¿no? Va a ser difícil, claro, que la gente sea consciente de la importancia del uso de los datos, ¿no? De la información que esté disponible. Pero, por ejemplo, si yo le digo a mi usuario, oye, el Inegi ofrece un taller de negocios convenientes para tu localidad, ¿no? Porque el Inegi tiene tanta precisión de la información que sabe que hay barrios donde funcionan más las estéticas y hay barrios donde funcionan mejor las tintorerías. Entonces, si tú quieres poner un negocio, ¿no? Si tienes un local donde puedes poner un negocio propio, ¿cuál es el que más conviene, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor tú quisieras poner una cafetería, pero en tu barrio la gente no toma café y conviene más tener una lavandería, pues a lo mejor no va a ser tu proyecto, pero pones a renta ese local para que se ponga una lavandería, ¿sabes? O sea, el uso de la información no solamente es para el aprendizaje o para, este, ser profesionista o lo que sea, es solamente para sobrevivir, ¿no? En esos términos tan llanos, ¿no? Y hacer un buen uso de los recursos, ¿no? Este, qué importante sería saber que, ay, bueno, este local en esta ubicación siempre falla, nunca duran los proyectos. Ah, bueno, porque a lo mejor no ha puesto el negocio que le toca estar ahí. En otro sentido, como viéndome al otro lado completamente, la colaboración, por ejemplo, con la biblioteca canábica, ¿no? Que fueron círculos de lectura y talleres sobre drogas, no sobre el uso de las drogas, sino como un poco la historia, la literatura, ¿no? Y que al final de cuentas redundaban en una concientización sobre el consumo, ¿no? No vamos a, como biblioteca no vamos a satanizar el consumo de las drogas, vamos a concientizarlos y darles información a nuestros usuarios, ¿no? Entonces, un poco en la parte recreativa, ¿no? Decir leer literatura de autores conocidos por el consumo de drogas, pero también conocer la historia, ¿no? Como es la historia del consumo, por ejemplo, de la marihuana en México, ¿no? Es tener una población informada les permite tomar mejores decisiones, ¿no? En el caso, por ejemplo, del programa universitario de estudios de género, que así se llamaba en ese entonces, ahora ya es un centro de investigación, que pertenece a la UNAM, pues tuvimos un ciclo súper padre de literatura y género, donde las investigadoras del centro salían de la universidad y se venían a encontrar con las personas comunes y corrientes que frecuentaban la biblioteca y que respondían a esa necesidad de información, ¿no? Y que además, pues, así permitía como socializar un poco más el tema de investigación de estas personas, ¿no? Bueno, con Wikimedia, México hicimos un montón de editatonas, ¿no? Y otros proyectos especiales para, sobre todo en el contexto de cuando México fue sede del encuentro de Wikimedia, pues, ahí también tuvimos oportunidad de colaborar, ¿no? Pero en el caso concreto de lo que a mí me tocaba a veces gestionar, pues, eran las editatonas, ¿no? Que eran experiencias súper importantes, ¿no? Para gestionar la información, para crear información, para saber qué estaba pasando y, sobre todo, con esta perspectiva de género que incluso le ha valido reconocimiento a Wikimedia México, ¿no? Que son las editatonas. A veces no podíamos salirnos de lo institucional, ¿no? Y éramos sede para las formaciones del entonces Instituto Electoral del Distrito Federal, hoy de la Ciudad de México. Pero también, por ejemplo, visibilizar iniciativas ciudadanas, ¿no? Como La Bombilla, que es un colectivo de arte, ciencia y educación, donde, pues, nosotros, ellos tenían la necesidad de compartir esa información y yo tenía aulas disponibles para ellos. Entonces, pues, juntemos lo mejor que cada quien tiene y hagamos un programa educativo para ofertar a las personas, ¿no? Con la Fundación Mary Stokes tuvimos algunos ciclos de educación sexual, ¿no? Sobre todo dirigido a jóvenes y un poco lo que nos quedamos con las ganas fue de instalar una condonera, ¿no? O sea, la biblioteca podía ser una sede para regalar condones y tener a la sociedad protegida. Eso no lo pudimos concretar. Y hace, el año pasado que visité la Free Library of Philadelphia, la Biblioteca Pública Central de Philadelphia, en una de las estanterías tenían información de educación sexual y abajita una charola donde regalaban condones. Entonces, eso es algo que la biblioteca ofrece y sostiene, ¿no? O sea, yo quiero que mis ciudadanos, que mis usuarios se cuiden. Y tengo muchas formas diferentes de informar estas prácticas de cuidado, ¿no? Entonces, bueno, este es solo un panorama de lo que hacíamos. La biblioteca, en otras áreas, también colaboraba con universidades y extendía sus posibilidades de llegar a la ciudadanía. Pero, digo, esto es como concretamente la experiencia de lo que hacíamos en los servicios educativos, ¿no? Otra de las iniciativas de las últimas que hicimos y que ojalá hubiéramos tenido más chance de colaborar con ellos, ¿no? Fue con Otros Dreams en Acción y la Pocho House en Ciudad de México, que es una organización de los llamados dreamers, ¿no? O de los migrantes retornados a México. Esta conjunto de personas que tenían una vida en Estados Unidos y, pues, cuando ahora sí que les cae la migra, ¿no? Que tienen estos problemas migratorios, son devueltas a México y piden una o, pues, de donde sea que sean procedentes, pero en este caso a México y empiezan como a vivir este desarraigo, ¿no? Porque, pues, ni son de aquí ni de allá. Y, entonces, ¿cómo hacen para encontrarse, para encontrar oportunidades, para colaborar, para crecer en esta ciudad que posiblemente sea nueva incluso, ¿no? Entonces, ellos se acercaron a la biblioteca y de lo un... Habíamos hablado de hacer como un montón de talleres y tal. Lo único que pudimos concretar fue la biblioteca humana, ¿no? Con el superequipo que teníamos, ¿no? Con Adrián, Ramón, Leanda, Alejandro, Roberto, etcétera, ¿no? Todos ellos súper dispuestos para tener estas... Las bibliotecas humanas que hacíamos. Y, bueno, lo último que hicimos fue... O de lo último que se hizo fue la biblioteca con estas personas retornadas, ¿no? Y contar un poco cómo era la parte de vivir allá y de vivir que se había escondido, ¿no? De reconectarse con su identidad, ¿no? Haber sido adoptado posiblemente por unas familias estadounidenses, pero después descubrí que tú eras... Tu origen era mexicano, ¿no? Y cómo trabajar en eso, ¿no? Con otros DREAMS en acción surgió un proyecto que no pude concretar, que era la biblioteca presenta. Entonces, como presentar, por ejemplo, yo como biblioteca, que ser iniciativas que están surgiendo en mi entorno, ¿no? Que están respondiendo a necesidades muy específicas, pues yo presento, ¿no? No puedo darles dinero, no puedo... A lo mejor no puedo pagar para que los talleres se hagan en mi espacio, no tengo los recursos suficientes para como acogerlos completamente, pero sí puedo contar que existen, ¿no? Mi biblioteca tiene esta relevancia. Entonces, yo te doy el espaldarazo para que tú vengas, presentes tu proyecto y quienes les interese, pues, te sigan, ¿no? Y que se vayan a donde sea que estés, ¿no? Esa era como la idea de hacer la biblioteca presenta, pero, bueno, no tuvimos tiempo de implementarla, ¿no? Ahora bien, la biblioteca puede funcionar como plataforma para algo que es súper natural para ellas, ¿no? Que es el ecosistema de libros o la cadena de libros, como también se llama muchas veces, ¿no? Y esto tiene que ver con el sostenimiento, ¿no? De todos los agentes que participan en la industria editorial, ¿no? La librería, los autores, los ilustradores, los editores, los traductores, etcétera, ¿cómo damos visibilidad a toda esa enorme gente que está trabajando detrás del sostenimiento de los libros, ¿no? Hay una... Aquí ya voy a empezar a hablar más como de los casos que conozco, ¿no? En el caso de la Biblioteca Vasconcelos, pues, se vio beneficiada por este posicionamiento y esta relevancia en la Ciudad de México para que algunas editoriales decidieran donarnos o aceptaran la solicitud de donar este acervo, ¿no? Hubo un momento en el que nos llegaban a donar 10 novedades con 3 ejemplares cada una y eso era un montón, ¿no? Obviamente es difícil lograrlo con otras bibliotecas, ¿no? Sobre todo si no se ve cuál va a ser la ganancia para la editorial, pero se pueden hacer esfuerzos pequeñitos como este, que, bueno, es pequeño, pero fue muy grande, ¿no? Que pasó en la Biblioteca Pública de Emiliano Zapata en Hidalgo, ¿no? Donde Saúl, que es el caballero de saco, él como bibliotecario siempre está respondiendo a las necesidades de su contexto. En ese momento se estaba llevando a cabo la, esto fue en octubre de 2009, se estaba llevando a cabo una discusión sobre la despenalización del aborto en el estado de Hidalgo y, pues, él rápidamente dijo, yo como biblioteca tengo que responder a esto, ¿no? Él estaba preparando una jornada informativa y de conversación sobre el tema y contó con la participación de la editorial queretana, el periódico de las señoras, que justamente estaba haciendo la presentación del título Ludovico el volador de Dalia Larisa Juárez. Lograron concretar esa presentación en octubre, finales de octubre, donde lo que hizo la biblioteca fue comprar los ejemplares para unos tenerlos en el acervo disponibles para consultar y otros para obsequiarlos a los asistentes, ¿no? Obviamente, pues, yo sé que no es fácil, ¿no? No es fácil tener los recursos para comprar ejemplares y donarlos, pero cada quien va viendo qué posibilidades tiene para hacer en su espacio, ¿no? Si vemos aquí, no es un gran foro, no es la superinstalación, es solamente una mesa con un mantel blanco, 4 sillas y personas dispuestas a conversar con los demás, ¿no? Por lo que entiendo fue como una experiencia súper exitosa y, de hecho, bueno, esta foto la tomé del Twitter del periódico de las señoras porque en algún momento de este año tuitearon que una de las presentaciones preferidas fue esta que ocurrió en la biblioteca pública, ¿no? Entonces, una biblioteca chiquitita en Hidalgo con una editorial pequeña pero súper importante de Querétaro se juntan y hacen que pasen cosas inesperadas, ¿no? En Colombia, por ejemplo, está el programa de escritores en las bibliotecas que consiste en un esfuerzo conjunto del Ministerio de Cultura de Colombia, la Biblioteca Nacional de Colombia y la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, que entre 2016 y 2018 lograron visitar 133 bibliotecas en varios distritos del país. Ahí, digo, después vamos a tener disponibles estas diapositivas donde pueden ver un video donde se presenta un poco qué pasa en este programa, ¿no? Y pueden acceder a la página web para conocer los recursos y las iniciativas y también tener acceso a más numeralia, ¿no? O sea, es una cosa a lo mejor súper básica pero que para las personas que la cultura escrita, la cultura del libro a veces es muy lejana y ajena, que un autor llegue, ¿no? A tu biblioteca y la visite y converse contigo y entienda tus inquietudes y responda a tus preguntas, pues, puede ser una experiencia única que además ayuda a concretar esta idea de formar lectores, ¿no? Que a veces es como muy vaga, ¿no? Se habla de formar lectores pero ¿cómo? ¿Cómo los formas? Y esto me parece que es una experiencia especial. Otros usos de la biblioteca como plataforma, ¿no? Ahora, pasé tres meses visitando algunas ciudades escandinavas, fui a DOC1 en la ciudad de Orhus en Dinamarca. DOC1 ha sido por muchos años una de las bibliotecas modelo para el mundo. Me llamó mucho la atención esta estantería, ¿no? Que decía bestseller y eran todos los libros que en ese momento estaban reconocidos como bestsellers en Dinamarca, ¿no? La biblioteca ya los había comprado y los tenía a disposición para los usuarios en préstamo. Y dices, bueno, ¿esto qué ganancia puede representar para la editorial? O sea, a mí como editorial, ¿qué me sirve que los presten? Dicen, ah, bueno, que si un lector, un usuario lo lee, eventualmente pueda comprar el libro, ¿no? Entonces, pero a lo mejor hay gente que no le es fácil y que dicen, bueno, pues primero tengo que ver si vale la pena. Y, bueno, tener como esa posibilidad, ¿no? De este lado, donde se ven las mesas, era la presentación del colectivo de abuelos por el cambio climático que se juntaron a cantar versiones de canciones, este, pues, más o menos conocidas, adaptadas al contexto del cambio climático y se juntaron en la biblioteca pública para, para presentarlas y, pues, fue un momento como súper, súper divertido ahí para la gente. Digo, yo no hablo danés, pero ahí más o menos me enteré que estaba bueno el asunto, ¿no? En la biblioteca central de Copenhague me tocó, esto es súper bueno porque yo, las visitas que hice fue como solamente para ver qué pasaba, ¿no? No me había propuesto tener una agenda, quería como ver, ¿no? Responder a la biblioteca tal cual se presentaba en su cotidianidad. Cuando fui a la biblioteca central de Copenhague coincidió con una presentación editorial. Yo llegué un poquito antes de las 5. Lo primero que hice, lo primero que me encuentro al entrar, ¿no? Esa estantería que aparece del lado izquierdo, ¿no? Esta, que ponía como el nombre de una autora, Iván Mundrup, y con los ejemplares disponibles de la, de la biblioteca, ¿no? Y, pues, dije, bueno, ¿dónde va a pasar eso? Yo no conocí la biblioteca. De repente veo que al fondo, en la primera planta, había una, un pequeño foro con las sillas ya dispuestas y con la gente a punto de empezar en la conversación, ¿no? Y dije, ay, bueno, pues, esto, y era un espacio así que, que simultáneamente pasan muchas otras cosas en el resto de la biblioteca, ¿no? Pero una de las iniciativas que más me ha gustado y que me, me cautivó desde que la conocí, que fue más o menos hace dos años, que es Stockholm Leicester. Stockholm Leicester es una iniciativa conjunta de la Biblioteca Pública Central de Estocolmo y el Centro de Autores del Este. Suecia tiene un centro de autores que está distribuido en regiones, en este caso por Estocolmo estar más hacia el este del país, pues, era la sección que le he tocado organizar, que realmente fue comenzada por una autora, Elena Sigender, en 2002, 2008, que se realizaba como de manera un poquito más, este, itinerante, con el lema de un libro, una ciudad, ¿no? Este, lo que hacen los, todos los actores, ¿no?, que participan en esta iniciativa es, pues, elegir un libro que esté, que sea escrito por un autor de Estocolmo o que tenga una presencia que esté pasando en Estocolmo y que sea fácil de leer, ¿no? Hay varios criterios, se pueden revisar en la página web de la iniciativa, pero, bueno, por lo menos eso, ¿no? Que esté, que sea un autor de Estocolmo o vinculado a Estocolmo, que la trama ocurra ahí y que sea fácil de leer, que sea portable. Cuenta con el apoyo del Consejo Cultural Sueco, la ciudad de Estocolmo y la Academia Sueca. Y, bueno, esta, a mí me tocó justo ver la presentación de 2020 y, este, fui muy feliz. Antes de la, del lanzamiento, ¿no?, como, no sé, unas tres semanas antes, empezaron a distribuir pistas, ¿no?, para que la, los lectores adivinaran cuál sería el libro que se leería este año. Las personas que adivinaran todas las pistas obtendrían un ejemplar firmado por la autora en el día de la presentación. Entonces, de este lado tenemos la presentación, ¿no? Ahí está, este, una bibliotecaria con la representante del centro de autores, que además como con muchísima gente, era como el evento esperado en la estantería, conforme se fue revelando quién era el ganador, los bibliotecarios fueron acomodando los libros, este, para el conocimiento del público. Pero, además, es un libro que se podía conseguir en las librerías, ¿no? Este, aquí es en Academic Book Halden. Un día que fui, encontré que ya estaba disponible el libro para, para la compra, ¿no? Ahora, ¿cuál era la ventaja? Como tú como lector, en la biblioteca lo podías encontrar más barato que en, que en la librería, ¿no? Ese era como un poco el gancho para que tú vinieras a la biblioteca y si no querías comprar, llevar el libro prestado, lo comprabas, ¿no? Aquí me faltaba, bueno, al final se ponían, se compartían los otros libros que estaban, este, en la contienda, ¿no? Finalmente ganó este de Karina Rupert. Y, además, se hacía un tiraje especial para el programa, ¿no? O sea, tenía como el logo identificando que este era el libro del año, ¿no? O sea, era todo, verdaderamente todo un acontecimiento que activaba las librerías, la lectura, los lectores, el movimiento en la biblioteca. O sea, era como, es como una iniciativa súper integral. Otra iniciativa que me gusta mucho es la Semana del Álbum, que está animada por la asociación Álbum, que cuenta a 23 editoriales independientes. Se realiza en distintas provincias de España y utiliza como sede un montón de bibliotecas, ¿no? Varios de las bibliotecas, ¿no? Las asociaciones bibliotecarias de las provincias donde se desarrolla se suman a la iniciativa y, pues, tienen un montón de relevancia y de presencia, ¿no? Tan solo en 2018 fueron 46 bibliotecas donde se tuvieron presentaciones y en el 2019 fueron más de 50. Pero las bibliotecas, voy a ir un poquito más rápido para no quitarles mucho tiempo. Las bibliotecas también pueden ser plataformas en el sentido del bienestar. Cuando estuve en la conferencia Next Library Berlín en el 2018, me tocó, Next Library, si después pueden echarle un ojo, es como un formato diferente de conferencias bibliotecarías. Yo participé en la que animó Jen Carson en un taller interactivo, que es la directora de la biblioteca L.P. Fisher en Woodstock, Canadá. Jen Carson es una bibliotecaría muy peculiar porque ella ha liderado programas de educación física o physical literacy en las bibliotecas públicas, tiene un libro increíble y habla siempre como de tener a la comunidad bibliotecaria en movimiento, ¿no? Y lo que ella hizo, ¿no? Que me pareció muy, muy brillante, fue utilizar, bueno, yo quiero que mi comunidad sea sana, que mi comunidad, este, conozca diversas formas de activarse físicamente. Y para mí, de todas las que presentó, la más radical y la más loca me pareció la de la demostración de jiu-jitsu en la biblioteca, ¿no? O sea, jiu-jitsu que es un arte marcial que necesitas como cierto equipo, ¿cómo llevas eso a la biblioteca? Bueno, ciertamente la biblioteca no tiene el espacio para tener las, ni clases de danza, ni clases de ningún tipo, ¿no? Menos de jiu-jitsu a lo mejor. Pero, bueno, acordó con la asociación de jiu-jitsu en Woodstock, Canadá, que fuera a hacer una clase demostrativa, ¿no? Solamente, vente a hacer una clase demostrativa, enseña un poco de qué se trata el jiu-jitsu para que mis personas, mi comunidad conozca, uno, el arte marcial y, dos, quiera practicarlo, ¿no? Este, pusieron un evento en Facebook, hay un álbum, etcétera, se creó como toda la expectativa. Y, finalmente, se hizo la demostración, ¿no? O sea, uno de los profesores, pues, enseñó, explica un poco lo de las cintas, ciertas maniobras. Y en la otra fotografía tenemos a Jim Carson, que justo practica jiu-jitsu, haciendo una demostración con otro de los instructores, ¿no? O sea, esta es como una versión súper radical, ¿no? De querer mostrar y querer como tener una iniciativa, ¿no? O sea, a lo mejor no nos es como tan fácil a otros, ¿no? Pero, bueno, es algo así como de si sueñas loco y en grande lo puedes lograr, ¿no? Las fotos son del Facebook de la biblioteca, este, de la biblioteca Healthy Fisher. Hay otras iniciativas parecidas, por ejemplo, en la biblioteca pública de Boston se genera un club de corredores que generalmente participa en la, en el maratón de Boston, que es uno de los maratones más importantes del mundo. Y lo que hacen es correr, van entrenando y van corriendo y los kilómetros que suman se traducen en donaciones, este, de dinero a la biblioteca para seguir manteniendo sus programas. Entonces, es como una combinación perfecta, ¿no? De, uno, mantenerse sano, convivir con otras personas, participar en, en iniciativas espectaculares, ¿no? Y generar los recursos, ¿no? Que se necesitan para mantener los programas. Entonces, hay como que vas integrando un montón de pequeñas iniciativas que al final suman y hacen cosas verdaderamente grandes. Y otra de las cosas que nos está convocando de manera más urgente es la, la agenda 2030, ¿no? Ya la IFLA ha tenido como un montón de recursos para la implementación de la agenda, ¿no? Estos solamente son algunos de ellos. Este, pueden ahí ver un montón de ideas disponibles. Y también tiene esta serie de, de textos que está en inglés, pero, pues, más o menos el Google Translator ya está como funcionando mejor. Digo, si saben inglés, perfecto. Y si no, pues, pueden orientarse un poquito con la, con la, con el Google Translator, ¿no? Este, hay que usar, hay que saber usar los recursos que tenemos a la mano. Y después, pues, si tú no hablas bien inglés, te juntas con otra persona para que te explique y puedan aprender, ¿no? De, de 10-Minute Library Advocate, me parece que es una serie de textos breves, muy claros, de ejercicios precisos que puedes tú implementar para visibilizar tu biblioteca y traducirla, llevarla a hacer esta, esta plataforma que queremos, ¿no? Este, estos son algunos de los artículos que me gusta considerar, ¿no? Y si pensamos, ¿no? Si retomamos el ejercicio de, 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 de tres cosas que tu biblioteca hace para hacer, para, para mejorar la vida de las personas, ¿no? Este, pues, esas tres cosas, ¿cómo se pueden traducir en las acciones y en las colaboraciones que quieres para visibilizar tu biblioteca y generar relaciones significativas y duraderas con tu comunidad, pero sobre todo con la serie de instituciones y de organizaciones disponibles para la colaboración, ¿no? Sobre todo, creo, digo, a lo mejor, ahora veré mejor la parte de los comentarios, ¿no? Seguro hay un montón de iniciativas de las que ni nos enteramos nunca, ¿no? ¿Cómo hacer, cómo elevar la voz, cómo decir, oye, yo quiero, esto pasa en biblioteca, esto es importante, quiero que lo veas, hey, aquí estoy, existo, ¿no? Este, eso es como, eso es algo que nos falta y, bueno, esta serie de, pues, de ejercicios breves, simples, nos puede ayudar a, a, a contar esa, a contar esa historia, ¿no? Y, 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 y que entonces en un próximo webinar yo pueda presentarlos, ¿no? Desafortunadamente hay un montón de cosas de las que no nos enteramos. Digo, yo todos los días dedico una hora de, de mi tiempo a leer sobre bibliotecas, ¿no? Me entero, me gusta saber qué es lo que pasa, soy súper metiche. Y sobre todo porque me gusta celebrar las cosas que me parecen extraordinarias y estimulantes para que otras las pongan en, en acción, ¿no? Esto no quiere decir como que ahí nada más copio y me trobo las ideas, no, cada quien sabe de eso que está pasando y de eso que se está enterando, cómo lo estimula y cómo le permite generar nuevas prácticas o, o nuevas iniciativas en su contexto, ¿no? También se puede trabajar con semanas de conciencia, ¿no? Algunas de las que yo trabajé fueron las, este, la semana internacional del acoso callejero, la semana de las bibliotecas, la semana de los libros prohibidos, que es una súper, súper, este, ventana para enganchar nuevos lectores, ¿no? A lo mejor los que les gustan más como la, los temas prohibidos, ¿no? Y la, andar ahí como del, de que sea, este, censurado en la historia de la literatura, pues, bueno, eso puede ser como un súper lanche para traer nuevos lectores y nuevas prácticas de lectura. Y la semana mundial de la lactancia materna, ¿no? Que uno pensaría, bueno, pues, qué, qué relevancia puede tener, pues, muchísima, ¿no? O sea, la idea del, del derecho a la, a la lactancia como una garantía para los bebés, para las mujeres, para que se hagan el espacio público, es un súper mensaje que puede enarbolar la, la biblioteca pública, ¿no? Ahí, si se meten a, a YouTube, van a encontrar videos de las cosas que hicimos en su momento. Hay estos recursos, ¿no? Está, me sugiero muchísimo visitar la de Díaz Store, que es donde se concentran un poco de los testimonios y de las cosas que están pasando en las bibliotecas en relación a la, a la agenda 2030, ¿no? Lo mismo pasa con las historias de los objetivos de desarrollo sostenible en el Library Map de la IFLA. Leer también esta serie de Every Librarian and Advocate. Y, bueno, pensar como, como ruta de navegación, este artículo que es una historia dibujada de, de la historia de la biblioteca pública en Estados Unidos, nos muestra un poco cómo las bibliotecas, cuando son neutrales, cancelan y dejan fuera a un montón de gente, ¿no? Pensemos que durante buena parte de la historia de las bibliotecas, nuestras bibliotecas que son emblemáticas para, para muchos de nosotros, muy, muy buenos referentes de las prácticas, fueron en su momento exclusivas para los hombres blancos. O sea, ni siquiera las mujeres podían acceder a ellas, ¿no? Entonces, cómo se ha ido desafiando el acceso, ¿no? Incluso el control de la información es, la verdad, súper fascinante. Otra, otro libro que es, creo que importantísimo leer, que yo espero que algún día esté disponible en español, ¿no? Por ahora solo está en inglés, Palaces for the People, de Eddie Klinenberg. Es un, es un gran, eh, eh, material para entender la parte de la, de la biblioteca como infraestructura, ¿no? Como infraestructura social, como infraestructura social pública disponible. Eh, y también la Biblioteca en Llamas de Susan O'Lean. Me parece que es un libro extraordinario para un poco conocer de estas cosas que están pasando en las, en las bibliotecas y poder, este, sumarse e inspirarse, ¿no? O sea, creo que la inspiración es, este, es absolutamente clave y deseable y necesaria para, eh, para motivarse para estar haciendo cosas, para estar generando, eh, nuevas iniciativas y, y considerar eso, ¿no? Nuestras posibilidades son ilimitadas, son infinitas. Podemos hacer como un montón de cosas y sobre todo si tenemos como nuestra perspectiva, eh, bien clara y conocemos a nuestra comunidad y tenemos claros a nuestras, nuestras alianzas. Eh, cómo hacer que cosen, que pasen cosas distintas y mejores e increíbles para nuestra, nuestra comunidad, ¿no? Esa es un poco la, este, la posibilidad. Yo sé que hay un montón de retos, ¿no? Y eso, bueno, pues creo que son parte, no, no, no presenté tanto los retos porque me parece que son tan diversas las variedades, este, bibliotecarias en, en, sobre todo en Iberoamérica, ¿no? Este, algunas con mayores restricciones, otras con más y mejores posibilidades. Eh, no me he metido tanto a eso, pero, bueno, es algo que podemos conversar en su momento y, y sobre todo darle la vuelta, ¿no? A veces estamos ya tan, eh, como cerrados, ¿no? A que nos dicen que no, a que nos, no nos toman en cuenta, que nos rechazan, que nos silencian, que tantas cosas que, que a lo mejor ya no hay posibilidad de imaginar, o si lo, lo platicas con alguien más y yo podría ser ese alguien más dispuesto a escuchar, eh, pues vemos cómo le damos la vuelta a la, a la situación, ¿no? Y eso sería un poco mi, mi contribución de hoy, este, no sé, algunas preguntas, comentarios, apenas voy a revisar la, la cajita del chat. Bueno, aquí nos dicen que gracias por compartir, este, ¿nos podría comentar alguna experiencia en alfabetización digital? Eh, bueno, por ejemplo, eso no la, no la comenté tanto porque no, no estuve yo a cargo de esa sección, pero en la biblioteca de Las Concelos tuvimos varios, este, eh, programas de enseñanza para usar, este, la computadora, el internet, las redes sociales, este, la, eh, la suite de Microsoft Office, que es la que más se, se conoce, pero no sé, Marta, si hablas de alfabetización digital en el contexto de ahora de estar a distancia, porque eso sí no, no lo tengo fresco, ¿no? Todo ha sido más bien presencial, este, el libro del que hablé es Palaces for the People, se los pongo en, en la cajita. Eh, Marta, si nos dices, o sea, no sé si esto que te decía de la experiencia de, de alfabetización digital, había como cosas para, ¿no?, para que todo mundo pudiera participar, pero también había, eh, cosas específicas, por ejemplo, adultos mayores, ¿no? Y si quieren ver a las bibliotecas en acción y y cómo son importantes, la película lo voy a poner también en el, en la cajita. Yo, Daniel Blake, de Ken Loach, o Ken Loach, no sé la verdad, ¿cómo se llama? Eh, está disponible en Netflix, este, a mí, bueno, yo tenía muchas ganas de verla y cuando, no tenía ni idea que salía la biblioteca pública ahí y cuando la vi y vi el, la relevancia que tenía para el problema que, que vivía el protagonista, pues, así, amé a Ken Loach por esa, este, eh, por ese guiño y esa, esa muestra, sobre todo en el contexto de, eh, del Reino Unido, ¿no?, que están las bibliotecas súper amenazadas, ¿no?, este, y no se pueden, eh, no se puede soslayar la importancia que tienen para las, para las personas, ¿no? No sé si hay alguna otra, otra pregunta, dice, nos dice Saúl que en Chile se plantea la posibilidad de ayudar a la gente a encontrar trabajo, ¿no? Este, claro, es una, es una súper herramienta, ¿no?, la biblioteca que pueda capacitar, ¿no?, en, en la Biblioteca Pública de Brooklyn, tienen el programa de, este, eh, tienen el Business Center, que es un, es una sección dentro de la biblioteca donde está toda la colección, digamos, de información de negocios, de, este, de recursos para el emprendimiento, para el autoempleo, y sobre todo la capacitación para la búsqueda de trabajo, ¿no?, enseñar a las personas cómo comportarse en una entrevista, cómo llenar una solicitud de empleo, cómo hacer una, este, eh, cómo hacer una, una cover letter, ¿no?, que es como de las prácticas en, una carta de motivos, este, que a veces te piden, ¿no?, y, y, pues, tú, nunca te enseñaron, nunca te dijeron que había que hacer una carta de motivos, ni cómo comunicar esos motivos, este, eh, pues, bueno, esa es una súper experiencia, ¿no? Noelia Martínez nos dice, nosotros estamos trabajando para proveer acceso a aprender inglés, aplicaciones gratuitas, sesiones de práctica gratuita, y clases en línea, claro, ¿no? Es, o sea, el, eh, la parte de los idiomas es una, un, una oportunidad importantísima, ¿no?, que cada vez se puede hacer más a distancia, ¿no?, pero cuando se hacen en presencia es, es súper padre, ¿no? En, en las bibliotecas suecas, ¿no?, con el auto, eh, desplazamiento de refugiados y de personas en busca de asilo político, sobre todo del contexto árabe, eh, pues, llegan a Suecia, que es un país que tiene un idioma bastante peculiar, y, pues, ahora, ¿cómo me comunico con las personas? Entonces, empezaron con los pro cafés, que son, eh, cafés de idiomas, ¿no?, este, que pueden hacer una, eh, un acercamiento, una, una serie de bienvenidas, y de hecho las bibliotecas tienen una sección que dice, este, eh, Suecia para los recién llegados o para los migrantes, eh, y es como todo el kit que tienes que saber de Suecia, ¿no?, de la moneda, del idioma, de la sociedad, etcétera, y además, en paralelo, tienen la parte de las, este, de los cafés de idioma, ¿no?, este, pues, donde gente muy diversa se, se junta, yo estuve asistiendo, mientras estuve en Suecia, asistí a la experiencia de los suecañoles, ¿no?, que eran, este, aficionados al suecos que le querían hablar español, y, pues, hispanohablantes que tenían que hablar sueco, y era, pues, muy conmovedor ver a estas personas, eh, que estaban, pues, solas en, en Suecia, ¿no?, y cómo se juntaba una nueva familia, una nueva hermandad de, de personas hispanohablantes, ¿no?, de muy diversos orígenes, que tenían el objetivo común de, de aprender sueco para mejorar su calidad. O sea, ellos ya se habían ido a Suecia para mejorar su calidad de vida, pero además tenían que hablar sueco para poder verdaderamente acceder a ella, y que, de todas maneras, nunca va a ser, eh, totalmente mejor, ¿no?, es uno de los retos, pero era, para mí fue como una experiencia increíble, ¿no?, de poder convivir con, con estas personas y practicar el idioma, ¿no? Eh, ¿cómo contribuye la biblioteca con su comunidad para superar esta brecha digital? Claro, en el caso, este, bueno, cuando estamos normalmente abiertas, ¿no?, pues, es como tener los servicios de, de internet, ¿no?, de tener, este, eh, el acceso a las computadoras, ¿no?, tener, eh, la, la conectividad disponible, ¿no? Eh, en el caso de la biblioteca de las consuelas, me llamaba mucho la atención que cuando ya cerraba, ¿no?, la, o sea, a las siete y media de la noche, y después de las siete y media había todavía gente en la explanada, te decías, bueno, pues, ¿qué, qué hacen aquí, no?, y ya, o sea, me costó entender que era el acceso a la, este, a la, al internet, ¿no?, o sea, era gente que estaba afuera, este, cazando señal para chatear, para buscar cosas para lo que fuera, lo estaban haciendo ahí, ¿no? Ciertamente, en ese sentido, ¿no?, de la brecha digital es súper importante tener las bibliotecas abiertas, ¿no?, y todo tipo de bibliotecas, no solamente la pública, ¿no?, también las académicas. En el contexto del confinamiento, ¿cuántas personas están teniendo problemas para acceder a internet porque no tienen ni siquiera electricidad en su casa, ya deja tu sitio en teléfono, o sea, no tienen ni, ni electricidad, ¿no?, es un servicio básico que no está disponible en sus, en sus casas, bueno, pues, ¿cómo acceden al conocimiento? Para eso necesitamos tener, que por lo menos en una comunidad la biblioteca sí tenga esos, esos recursos, ¿no? Ciertamente hay sociedades, hay bibliotecas mejores de, pues, equipadas de recursos, ¿no? Vuelvo al ejemplo de la Biblioteca Pública de Nueva York, ellos han logrado tener un área de préstamo de dispositivos de hotspots de, este, de Wi-Fi, de Wi-Fi móvil, que la gente se lleva en préstamo a sus, a sus casas, perdón por el ruido, las personas se llevan en préstamo, este, por lo menos 12 semanas el, el dispositivo de Wi-Fi móvil para tener conectividad en sus casas. Digo, ese ya es así como el súper ejemplo, ¿no?, el, una meta quizá inalcanzable para muchos de nosotros. En el contexto del confinamiento también ha habido bibliotecas, por ejemplo, en el Reino Unido, que salen con, con estos hotspots en camionetas, ¿no?, y ponen, este, se dan moviendo a los barrios más necesitados, ¿no?, este, para poner ahí la camioneta, tener la cobertura de Wi-Fi, y después van cambiando, ¿no?, tienen como ya la agenda un poco, este, y distribuida, ¿no? Otra cosa también súper padre es la de, eh, la iniciativa de Bibliotecas Sin Fronteras, ¿no?, esta organización francesa, ¿no?, que en Colombia tuvo mucha presencia durante el proceso de paz, eh, con las ideas box, lo voy a poner en el chat, ideas box, de, lo voy a poner en francés el nombre, Bibliotecas Sin Fronteras. Ellos tienen una, eh, una cajita que pone, este, se llama Combook, que es como un, una, un dispositivo cargado ya de, de Wikipedia, de recursos electrónicos, para cuando no hay acceso en línea, pues, poder seguir aprendiendo, ¿no?, o sea, no depender tanto de la, de la conectividad. Oscar Dávila nos pregunta, ¿cómo potenciar una biblioteca especializada? Claro, ¿no?, o sea, cuando tu biblioteca es tan cerrada, ¿no?, o sea, también depende un poco de qué, qué sea, ¿no?, pero, por ejemplo, pienso en el caso de la, la biblioteca de la Fundación Herdes en, en Ciudad de México, ¿no?, que es una biblioteca, este, concentrada en cuestiones culinarias, pues, es, que tiene muy, es muy poco conocida, la gente casi no, no la frecuenta, salvo personas que estudian gastronomía, historia, este, de la alimentación, cultura alimentaria, todas esas cosas, pero a lo mejor ellas podrían tener más colaboraciones con otras instituciones para potenciarla, ¿no?, este, también es identificar tus aliados, con quiénes tienes intereses en común, con quiénes compartes, este, margen de acción, ¿no?, este, eso yo, yo haría, ¿no?, o sea, con quién, con quiénes me puedo sentar a colaborar, y empezar a tocar puertas, ¿no?, en el caso, por ejemplo, también, incluso en las bibliotecas académicas, el, la planta docente no se presenta en las bibliotecas, no tiene ningún tipo de interacción con, con su biblioteca académica, y eso para mí es escándalo, pero sí, bueno, sería bueno tener como acceso a, a esta como red, ¿no?, de, de posibles colaboraciones, ¿no?, de gente que piensa como tú, de asociaciones civiles que comparten las misiones, ¿no?, e ir empezando a tejer estas, estas relaciones, ¿no?, cuesta un montón de trabajo, yo una experiencia desafortunada para mí fue cuando en 2016 nos acercamos a la Cámara Nacional de la Industria Editorial en México, con el Comité de Literatura Infantil y Juvenil, a decirles, oigan, pues queremos tener una serie de presentaciones y de pláticas sobre el, el álbum ilustrado, los libros para niños, nos gustaría que vinieran con sus autores, sus, este, ilustradores, sus formadores, todas las personas que participan de, en la producción de estos libros, ¿no?, nosotros les ofrecemos las instalaciones, podemos hacer talleres, y lo único, lo único que les pedimos es que nos donen ejemplares para enriquecer nuestro acervo, ¿no?, o sea, a lo mejor hacer una presentación, hacer una plática en otros espacios te cuesta, ¿no?, porque te rentan el espacio, siempre que quizá retar un equipo de sonido, porque hay que hacer una inversión, aunque sea chiquita, hay que hacer una inversión. Aquí yo lo único que les pedía era tres libros para tener este, para tener a disposición de nuestros, de nuestros usuarios, ¿no? Una editorial me respondió, de todo el Comité de Literatura Infantil y Juvenil, ¿no?, y no les estaba pidiendo nada, es más, les digo, a lo mejor no era como la súper oportunidad, o no era gran cosa para ellos, pero era acercar a nuestros usuarios, además en un contexto, ¿no?, en una zona de la ciudad, este, marginada, ¿no?, si ustedes saben dónde está la Biblioteca Vasconcelos, está en la Colonia de Buenavista, muy cerca de la Colonia Guerrero, ¿no?, que históricamente ha sido marginada, este, pues, por sus características sociales, ¿no?, muy cerca de Tlatelolco, muy cerca de, este, la zona metropolitana de la Ciudad de México, ¿no?, este, pero que sin embargo había un montón de formas de llegar, o sea, había cuatro sistemas de transporte que hacían base ahí, y de hecho teníamos una buena cantidad de personas del Estado de México que la frecuentaban, entonces era como poder acercarse a públicos que, de otra forma, quizá nunca llegarías, ¿no?, y bueno, decidieron no presentarse, no ir a hacer sus, este, sus presentaciones, no invertir, no hacer nada, ¿no?, y eso, pues, para mí ha sido como, pues, ellos se lo perdieron, ¿no?, nosotros seguimos haciendo cosas, pero ciertamente creo que no hubo la visión de considerarlo eso como una posibilidad, ¿no? Acá también nos habla Saúl de los laboratorios bibliotecarios en el Medialab del Prado, que está buenísimo, ¿no?, eso también en esta, el martes apenas hubo una conversación sobre la participación de los, este, de los laboratorios bibliotecarios en el contexto del confinamiento, que está, está disponible en YouTube, para que entren al canal del Medialab Prado y empezar a pensar, ¿no?, este, en esta, en estas relaciones, ¿no?, pero sobre todo como ver qué podemos hacer e identificar nuestras alianzas, yo sé que es súper difícil y que además es muchísimo trabajo, pero sí, este, vale la pena hacerlo, ¿no?, o sea, como estar enterados, estar alertas y estar dispuestos, ¿no?, a hacer estos acercamientos en el contexto bibliotecario que tengas, con las personas que tengas, con los recursos que tengas a la mano, identificar tus alianzas y juntarse, me parece que es, este, es lo mejor que nos puede pasar y que podemos hacer diferencia en la vida, en la vida de los usuarios, ¿no?, y si ustedes pensaron, quizás nunca habían, nunca habían pensado en las tres cositas que podían hacer para mejorar la vida de, de sus usuarios, pero no solo de sus usuarios, de las editoriales que están en su ciudad, de las librerías, ¿no?, de, este, las ONGs, de las iniciativas, este, ciudadanas, ¿no?, todo eso, ¿cómo, cómo lo haces?, ¿cómo lo, lo sondeas?, te enteras y ves cómo le das una cabida en tu, en tu espacio bibliotecario, ¿no?, a lo mejor en el contexto del confinamiento, pues, solo lo podemos hacer digital, pero pensar que ahorita, a lo mejor tenemos, es el tiempo en édito para pensar esas relaciones, ¿no?, nunca habíamos podido, porque estamos como imbuidos en esta rutina de trabajo súper acelerada, pues, ahorita creo que esta pausa obligada nos permite, pues, pensar, ¿no?, mirar así como que, bueno, a mí me gustaría tener colaboración con estos y estos y estos, identifico estos problemas, este, puedo como atender estas necesidades, sé que en mi comunidad hay un montón de embarazos adolescentes, ¿no?, ¿cómo puedo contribuir a eso?, ¿no?, este, ¿cómo puedo informar a mi ciudadanía?, ¿no?, si, si veo que la, el Estado es omiso, no es como volvernos superhéroes ni querer como resolverlo todo, ¿no?, pero si, si te interesa y crees que esa es una forma de la que puedes contribuir, pues, hacerlo y, y sumarte y ofrecerlo a la, a la, a la comunidad, ¿no?, es por lo menos la forma en la que trabajamos, este, de todos estos, estos cinco, seis años que estuvimos en, en la biblioteca, ¿no?, y que es un poco lo que llevo cuando, cuando tengo oportunidad de capacitar personal bibliotecario en otras partes de México, pues, es siempre lo que les, les sugiero, ¿no?, así, enterarse, colaborar y, y sumar esfuerzos para hacernos visibles, ¿no?, es también un sentido de supervivencia a veces, y es un poco lamentable, ¿no?, pero poder, eh, poder llevar nuestro, nuestro servicio al, al último rincón posible, ¿no?, eso, pues, sería todo en parte para ya ir cerrando, este, no sé, Saúl, ¿qué piensas? Buenísimo, mucho, muchos, muchos datos que nos dejas por aquí, muchas buenas prácticas, y buenas recomendaciones, sin duda alguna, creo que la palabra clave es las alianzas, dentro de todo lo que nos has comentado, y por el otro lado, creo que sería también interesante el, el identificar todas esas necesidades de información que, que pudiera tener nuestra comunidad particularmente, ¿no?, eh, finalmente también, eh, estamos en un muy buen momento para poder reflexionar, eh, e incluso para rediseñar los viejos, los nuevos, y, y, y los servicios que están por venir dentro de, dentro de nuestras bibliotecas, ¿no?, sean del tipo que sean, públicas, privadas, académicas, eh, es un muy buen momento, eh, para que esos tiempos que tenemos, en lugar de estar preocupados por la pandemia, podamos dedicar un poco a, a desarrollar esas, esas nuevas ideas, eh, aunque sean muy locas de repente, como por el caso del Jiu Jitsu, ¿no?, eh, que nos presentaste, eh, pero siendo, sin lugar a dar todo, todo, orientarlo hacia esos, eh, aspectos de, de innovación y de rediseño de, de ideas y de, y de servicios, finalmente, ¿no? Sí, sí, y eso parece, es como, como, identificar esas alianzas y ser muy claros en la, en la negociación, ¿no?, o sea, esta, en el caso del, del Jiu Jitsu, ¿no?, porque para mí es un ejemplo alucinante, ¿no?, es una locura, eh, pues, digo, el Jiu Jitsu era un servicio que costaba, ¿no?, y que tenía unas necesidades específicas que no podían ocurrir en el contexto de la biblioteca, ¿no?, pero esta, era tal el interés y la necesidad de activar a la comunidad en la, en la parte del cuidado físico, ¿no?, del ejercicio corporal, eh, que, bueno, la forma era, pues, mostrar, hacer esta demostración y enseñarles a las, a las personas que existía esta, esta arte marcial y que se podía practicar de esta manera y se podía hacer aquí, ¿no? Por eso en la presentación hablaba de las sociedades más transparentes, ¿no?, cuando hay mucha corrupción, pues, a lo mejor este tipo de iniciativas se pueden tomar a, a malpensarlas y, este, a pensar que estás haciendo negocio, lo que sea, pero, bueno, ¿cómo empezamos a cambiar esa percepción? Pues, aclarando las reglas del juego, ¿no?, decir, yo solamente te puedo ofrecer esto, un escaparate, una vitrina, para que la gente se entere de lo que estás haciendo y a lo que pasa en el negocio ya no es asunto mío, ¿no? Este, eso es un poco de, de lo que he recogido, este, que, que sé que es una dificultad para muchas, este, sistemas bibliotecarios, pero, bueno, vamos, este, vamos transformando esa, esa percepción, ¿no? Claro, y el aspecto de bienestar también se vuelve central, incluso nos hablabas, bueno, del, de los condones, pero creo que hoy en día, o de los preservativos, pero creo que hoy en día serían mascarillas, ¿no?, lo que estaremos repartiendo en las bibliotecas. Sí, claro. Bienísimo, muy bien. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta por ahí que le quiera hacer a Ale, puede abrir su micrófono perfectamente. También agradecer desde los diferentes puntos de Latinoamérica y de Hispanoamérica que se han conectado, desde España por ahí, Costa Rica, Venezuela, igual Jessica por ahí, Oscar, agradecen también la presentación. Por ahí Ale nos deja también su correo electrónico. Desde Guatemala, muchas gracias por compartir. Ciudad de México por ahí, viejos amigos y conocidos también. Colombia, en fin. Por ahí también pueden seguir a Ale en arroba agoratauma en Twitter. Un poco complicado, pero bueno, ahí lo he escrito. Por ahí desde Argentina también nos acompañan. El Instagram de Alejandra también es por ahí, Biblio Paradiso. Síganla por ahí en Instagram. La verdad es que les subo unas fotos buenísimas de bibliotecas, también súper bonitas. Y bueno, ese bagaje y esa experiencia y esas visitas que todos nos quedamos con ganas de hacer a diferentes bibliotecas del mundo. Y también invitarlos a escribir para Library Planet. Library Planet es un blog animado por Christian Lawerson y Maggie Erikson, ambos bibliotecales de Dinamarca. Se escriben inglés, pero bueno, si ustedes no hablan inglés pero quieren contarnos sobre su biblioteca, me lo pueden mandar a mí y yo me encargo de la traducción para que salga en internet. O sea, hacer como esta reunión y esta especie como de guía turística de bibliotecas. Nos falta un montón de información de América Latina. Escriban sobre sus bibliotecas, son importantes. A lo mejor no tienen la superinfraestructura ni son superimponentes ni preciosas como las bibliotecas que acostumbramos mirar en los recuentos de National Geographic o de cualquier otro periódico, pero sus bibliotecas son importantes. Aunque sea así, diminuta y esté en el último rincón del planeta, su biblioteca es importante y está haciendo una labor relevante para su comunidad. Entonces, contar de lo que están haciendo es importante. Busquen Library Planet para que se enteren un poco de qué va. Y si tienen ganas de escribir y contar su biblioteca, pero no habla en inglés, lo escriben y yo me encargo de traducirlo con mucho gusto. Me interesa muchísimo que se conozca más de las bibliotecas en América Latina. Cuando lo compartan por infotecarios también. Exacto. Podemos hacer la versión en español, ¿no? Que también es importante conocer, ¿no? Tener como este brazo informativo, ¿no? Y de recabar experiencias. Yo sé que es difícil porque siempre estamos, ya hasta ahorita, ¿no? Después, a ver, ya llevo un año fuera de la biblioteca y hasta ahorita puedo ponerme a escribir de qué es lo que hice en ese tiempo. Entonces, sí. Pero si podemos irnos disciplinando y tener como este ritmo para contar nuestra historia, creo que también es súper valioso. No desperdiciar esa oportunidad. Gracias. Por supuesto. Bueno, por ahí Yelitza nos hace un comentario. Qué interesante todas las sugerencias. Yulitza también nos comenta que excelente tu presentación. Muchísimas gracias. Tania, de igual manera, nos dice que fue súper la exposición, que muchísimas gracias. Mencionar también que por ahí se conectaron colegas del Perú y bueno, de varios sitios de México y de otros países. Muchas gracias a todos y creo que si no hay más preguntas, creo que con esto podríamos ir cerrando. No olviden seguir por ahí, Alejandra, donde podrán de igual manera hacerle las preguntas más en corto e incluso también si quieren por ahí una capacitación para sus bibliotecas, pues creo que también Ale puede apoyarles por allí. Entonces... Encantada. Creo que con esto podemos ir cerrando. A todos, muchísimas gracias. Si no hay más preguntas, creo que con esto cerraríamos este webinar. Muchísimas gracias, Ale. No, gracias a todos ustedes por conectarse, por sus comentarios y bueno, pues si es que empiezan a hacer cosas, cuéntenos qué hacen. Definitivamente. Hay que hacer un escándalo. Yo todo lo que hacen en biblioteca ha sido un escándalo. Estoy como que hice esto, ¿no? Así, este... Para mí era importante que se viera el trabajo que estábamos haciendo y pues eso, háganlo, hagan mucho ruido, todo el que puedan, este... Hasta que los alucinen y quieran trabajar con ustedes. Claro, es que eso es bien interesante y más ahora porque eso nos da visibilidad y da visibilidad al trabajo que cada uno hace en su día a día. Entonces, sí, sí, escríbanlo, divulguenlo, grítenlo a los siete vientos, compártenlo con tu amigo. Escuchar. Y alguien está escuchando. Totalmente. Compártanlo con su mejor amigo o con su peor enemigo que algo saldrá definitivamente. Tal cual. Pues bueno, pues cerramos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ale. Y a todos los que se han conectado, muchísimas gracias por su tiempo. Esperamos que haya sido fructífera este tiempo dedicado a este webinar y bueno, por ahí nos pueden contactar por las redes sociales. Muchas gracias y hasta la siguiente. Vale, chao.